Hola y bienvenidos a este su canal de salud, un saludo muy especial a todas esas personas que visitan por primera vez este canal, les recomiendo suscribirse dando clic en el botón rojo abajo del video. El estrés supone a día de hoy una de las condiciones psicológicas más comunes y con mayor impacto entre la población. Somos esas personas cuya mente va más rápido que la vida y que carece además, de adecuadas estrategias para manejar mejor sus emociones. Así, dimensiones como la angustia, la preocupación excesiva o el agotamiento mental, tienen su impacto directo sobre nuestra salud. ¿Afrontar mejor estas situaciones no es fácil? Necesitamos de un enfoque amplio, holístico y multidisciplinar. De este modo, es necesario que contemos siempre con una buena ayuda profesional, la cual, combinada con mejores hábitos de vida y cambios en nuestra alimentación generarán sin duda un cambio positivo en nuestro bienestar. Asimismo, no podemos descuidar tampoco los beneficios que la naturaleza pone siempre a nuestra disposición. Existen hierbas medicinales muy adecuadas para reducir el cansancio y favorecer la relajación. Conocer estas plantas es una ventaja más que podemos usar a nuestro favor. No obstante, no dudemos en consultar también con nuestro médico la conveniencia o no de usar determinadas propuestas naturales. En caso de que ya tomemos alguna medicación es obligatorio contar con consejo profesional. Ahora pasemos a conocer cuáles son los remedios naturales para el estrés, y sin más que decir empecemos. 1. Infusión de lavanda y melisa. Una infusión delicada, aromática y deliciosa para tus sentidos, tus nervios y tu organismo. No dudes en probar la combinada. Como ya sabes la lavanda es una planta medicinal relajante por excelencia, favorece el descanso y relaja. Utilizada junto a la melisa potencia los efectos cuidando además de nuestro sistema digestivo, calmando además el dolor de cabeza. Ingredientes 1 cucharadita de melisa o toronjil, 5 gramos, 1 cucharadita de lavanda, 5 gramos, 1 cucharadita de miel, 5 gramos, y 1 vaso de agua, 200 mililitros, preparación. Puedes tomar de 2 a 3 tazas al día. No tienes más que poner un vaso de agua a hervir e incluir 2 ramitas de lavanda y 3 hojas de melisa en cada toma. Deja que llegue a ebullición y que reposé, después añade un poquito de miel. Es deliciosa. 2. La infusión de romero. El romero es una planta calmante, un sedante y una planta esencial para desinflamar. Cuando sufrimos estrés es muy común por ejemplo que suframos problemas digestivos como dolor de estómago, malas digestiones, diarreas, gases e incluso colon irritable. Todos estos procesos pueden ser aliviados si nos tomamos 1 o 2 infusiones de romero al día. Ingredientes. 1 cucharadita de romero seco, 5 gramos, 1 cucharadita de miel, 5 gramos, y 1 vaso de agua, 200 mililitros, preparación. Lleva a ebullición esa cucharada de romero seco. Permite que esté al fuego 15 minutos y que repose otros 10. Endulza con miel y bebe después de las comidas. 3. Valeriana y tila. Volvemos a hacer una sutil combinación para encontrar mayores y deliciosos efectos. Puedes tomar esta infusión de valeriana y tila por la mañana y por la noche antes de ir a dormir. Son dos infusiones muy comunes utilizadas sobre todo para relajar, calmar y descansar. Ingredientes. 1 cucharada de raíz de valeriana, 10 gramos, 1 cucharada de tila, 10 gramos, y 1 taza de agua, 250 mililitros, preparación. Calentar el agua hasta que hierva. Añade la valeriana y la tila y deja que esté 10 minutos al fuego. Dejar reposar 10 minutos. Colar y beber, hasta 3 tazas al día, 4. La pasiflora o pasionaria. Puedes encontrarla en tiendas naturales. Es sin duda una de las plantas más utilizadas para tratar procesos de estrés, para la depresión y para aliviar el dolor de cabeza. Tratamiento con pasiflora. 3 infusiones al día con media cucharadita de la planta, 2,5 gramos, en un vaso de agua, 200 mililitros, extractos líquidos, 10 a 30 gotas, 3 veces al día. Tinturas, 10 a 60 gotas, 3 veces al día. 5. La manzanilla. La manzanilla o camomila tiene una larga tradición curativa. Utilizada desde la antigüedad, sigue sin perder su trono dentro de las hierbas medicinales, es digestiva, mejora el descanso, reduce la inflamación, calma el dolor de garganta. Para introducir la manzanilla en nuestra dieta puede ser sin duda una de las mejores elecciones para nuestra salud física y psicológica. Ingredientes. 1 cucharada de manzanilla, 10 gramos, 1 taza de agua, 250 mililitros, 1 cucharada de miel, 5 gramos. Preparación. Calentar el agua hasta que hierva. Añade la manzanilla deja que esté 10 minutos al fuego. Dejar reposar 10 minutos. Colar y beber, hasta 3 tazas al día, para concluir, las hierbas medicinales pueden ser un complemento ideal para el tratamiento del estrés. No obstante, no dudemos en consultar con un profesional especializado en caso de que este estado se alargue en el tiempo. La salud es lo primero. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir 3 favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.